Tú que has formado parte de un grupo tan exitoso como lo es Camila, ¿cómo ves esto de la banda a unos chicos que son tan jóvenes? Y esta temporada que va a ser con chicas. Cuando haces un disco de un chico nada más, pues tienes un registro de vocal bien pequeño, entonces no puedes hacer canciones que comiencen acá y que caben allá, porque el tipo no tiene ese registro. Pero cuando tienes a un chico y luego a un baritón y luego a una chica cantando allá, puedes escoger canciones mucho más poderosas. Y a mí como compositores eso me gusta. Entonces que haya chicas en la banda abre el espectro y es como si eres un pintor y tienes mucho más colores. Hay jóvenes que pueden ser solistas y que tienen el potencial para hacerlo. No todo el mundo pega en una banda. No todo el mundo puede ser parte de un grupo. Hay gente que es muy talentosa, pero tiene que ser solista, tiene que esa atención ser de él solamente, la tarima, y no tener esa por su color de voz, por su nivel vocal, por su apariencia. No sé, hay muchas cosas que hacen. Depende del caso. ¿Qué vamos a ver reflejado en Laura esta segunda temporada? No, bueno, yo no voy a cambiar mucho, la verdad. Yo tengo 42 años y a esta edad no es tan fácil cambiar. Y además estoy bastante contenta de cómo mis padres me crecieron con esta cabeza terca y en el mismo tiempo romántica. Por supuesto, me he dado cuenta que en la primera temporada puedo haber cometido errores eliminando a alguien o no, haciendo o haciendo pasar a alguien más, pero eso es muy difícil. ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo a la hora de escoger, a la hora de decir sí o decir no? No siempre estamos de acuerdo y nos hemos dicho que queremos ser muy honestos y vamos con nuestros gustos musicales y emotivos. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos pronto en la banda. Quédense aquí con nosotros. ¡Gracias!